Baila misoncora, todo baila negrosito, dicen por los sonar, mira que bailando muchacho, oye cantando sufrimos, cantando los muchachos, y dicen por los sonar, mira mi aboy, hago san wajirita, bello, hago san wajirita, bello, hago san wajirita, bello, hago san wajirita, bello, y lindo por la mañana, cuando baila misoncora, todo baila negrosito, dicen por los sonar, mira que bailando muchacho, oye cantando sufrimos, cantando los muchachos, y dicen por los sonar, mira mi aboy, hago san wajirita, bello, 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 ¡Esa! ¡Fa! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.